Hot Spanish Bros, sube diario nuevos blogs, la fama no lo cambió, hoy vive de hacer videos, fue lo que siempre soñó. Todo empezó con la PC pensando en ser alguien distinto, deambulando por la red a su merced mirada extinto. Aquel nivel de grabar bromas en USA siendo de México, pasó momentos duros pero por fin llegó al éxito. Su hermano le decía, búscate un trabajo estable, grabando tonterías te vas a morir de hambre. Más la seguridad que tuvo y la consistencia en YouTube, pues lo tienen en California sobre un BMW. Con Bebe Boy comparte casa, rolando con el Azteca, siempre en los documentales, van ligando en discotecas. Sale con cada muñeca bella, atrás quedó Morgan, y hasta la quemó en la red para que todos la conozcan. Loco un poco divertido, siempre con sus fans al día, cuando viaja a México lo ven con alegría. Como aquel bloguero vagabundo, segundo nivel, que no cargaba dinero, Roberto hasta le pagó té. Nunca ha negado una foto, esa acción es la que vale, no como otros famositos que se las dan de estelares. Sus videos miran fresas, emos y hasta cholos, Juanpa Zurita lo quiso humillar, pero se hundió solo. Hot Spanish Bros, sube diario nuevos blogs, la fama no lo cambió, hoy vive de hacer videos, fue lo que siempre soñó. Puso en venta las oficinas de Trump, llegó al límite del área 51, con su prima se fue a disfrutar de Cancún, mientras a Soy Burger se jaló de desayuno. El caliente está presente por las calles de los gringos, por los estudios de Benz, solo se ven los domingos. Le hicieron nota roja en televisión, por la broma del sicario más le dieron promoción. El comanda con sus primos anda, siempre da su tanda, junto con el güero pasa noches de parranda, reventando barrenos, creando bombas peligrosas. Saliendo con chicas distintas, pero todas hermosas, apoya a Rubén Paz, es más brava a su manera, con un estilo de trap, que no lo imita a cualquiera. Sueña con ser buen rapero, estoy seguro si se esmera, con la música podrá superar toda su carrera. Como olvidarme del cocho que nunca sube video, jefe de seguridad, con músculos de perseo, todos hacen un equipo chido, suerte les deseo. Roberto sigue progresando, te dedico a este rapeo. Hot Spanish Bro, sube diario nuevos blogs, la fama no lo cambió, hoy vive de hacer videos, fue lo que siempre soñó. Imperio Records lo produce, saludos para el caliente, Team Broccoli también está presente, desde Estados Unidos para todo el continente. Hola mi gente, les saludo a su amigo Jovix Amor, espero que anden muy bien en esta ocasión, les traigo un tema de rap distinto a todos mis suscriptores. Es un tema un youtuber que miro demasiado, Hot Spanish. La verdad es el único youtuber que he visto últimamente, tiene videos muy divertidos, aventuras, está loco, 24 horas, retos y muchas cosas más que en lo personal me agradan. Espero puedan visitar su canal si no lo conocen y si seguramente estás acá porque viste en el título Hot Spanish, te quiero invitar a ver mis demás videos, mis demás canciones y suscribirte al canal. Esta canción es de corazón para Hot Spanish, espero que les guste, espero que la compartan, que le den like. Ya saben, aquí andamos, Jovix Amoray, la hice de Team Broccoli. Por último, me enamoré de mi mejor amigo de cuatro que se estrena la próxima semana. Déjenme en su comentario si esperan la canción o déjenme en su comentario si son Team Broccoli. ¡Saludos!